Soñé esta canción para ti Aunque no creas es así Eres ladrona de mis sueños Lo sé, eres prohibida para mí Pero tu risa de jazmín La que me está seduciendo Tú tienes algo especial Por ti florece el rosal Cuando pasas por su lado Cuanto quisiera besar Tu boca tan natural Que día a día me ha atrapado Y el canela Cómo negarme Que me gustas y me gustas Y el corazón me lo dice Y el canela Ayer pasaste Me conforme con mirarte Decir hola y saludarte Queriendo amarte Que me gustas y me gustas Mira cuando tú pasas junto a él Y yo muriendo por querer Ser el hombre que te abraza Pensé que es el color de tu piel Lo que me hace enloquecer No comprendo que me pasa Tú tienes algo especial Tú tienes algo especial Impetu para mirar Ángel del cielo escapado Eres musa del cantar Cuanto quisiera soñar Día a día que te amo Piel canela Piel canela Cómo negarme Que me gustas y me gustas Y el corazón me lo dice Piel canela Ayer pasaste Me conforme con mirarte Decir hola y saludarte Queriendo amarte Queriendo amarte Queriendo amarte